Pasión que se siente, en el día que se vive, aquí ya está, la voz que canta el amor, ella es No es suficiente para ti, si quieres te doy mi vida, a cambio que tú me entregas No sé tu amor verdadero, porque dinero no tengo, solo un cariño sincero Quiero llorar, quiero gritar, el mundo es de injusticia, porque si pobre no tengo El cariño verdadero de un amor que me quiera, con su corazón sincero Quiero llorar, quiero gritar, el mundo es de injusticia, porque si pobre no tengo El cariño verdadero de un amor que me quiera, con su corazón sincero La grandeza de las personas, no se mide por el dinero, sino por la lealtad de su corazón Cuando amas, entregas el cariño sincero, pero cuando te decepcionas, lloras, sufres No es suficiente para ti, si quieres te doy mi vida, a cambio que tú me entregues No sé tu amor verdadero, porque dinero no tengo, solo un cariño sincero Quiero llorar, quiero gritar, el mundo es de injusticia, porque si pobre no tengo El cariño verdadero de un amor que me quiera, con su corazón sincero Quiero llorar, quiero gritar, el mundo es de injusticia, porque si pobre no tengo El cariño verdadero de un amor que me quiera, con su corazón sincero Quiero llorar, quiero gritar, el mundo es de injusticia, porque si pobre no tengo El cariño verdadero de un amor que me quiera, con su corazón sincero Ay chiquita, chiquita, comprende que ser pobre no es un delito Simplemente, es ser sincero, ya tú sabes Llora Vuelve la colita, vuelve la colita Y que baila la gente linda de Puno Juliaca ¡Sázaza! ¡Sázaza! ¡Sázaz! ¡Sázaza! ¡Sázaza! ¡Sázaz! 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 ¡Sázaz cédito! Nos vamos a por tomar tu anoto M'zuco Huay Petwe Arequipatacna, Moquegua, te esperan chiquita Esa vueltecita y esa vueltecita ¡Sacude, sacude!